este usuario que no sé por qué ya no me sale probablemente me bloqueó pero alcanza a encontrar un mensaje de no tengo ni idea quién es porque ya una vez que vi el mensaje ya dice cuenta no encontrada les leo el mensaje y voy a proceder a responder ojo me voy a enterar de qué trata el mensaje aquí grabando el vídeo solamente vi que está la palabra dios y la palabra ciencia pues debe ser lo que se puede responder hola se va desde hace mucho tiempo te sigo aquí por tic espacio toc respeto tu punto de vista de no creer en dios pero yo no entiendo la necesidad que hay en el mundo de mezclar a dios con la ciencia en el sentido de que dios debe ser demostrable al igual se me perdió me estaba leyendo al igual que cualquier fenómeno físico o natural yo soy ingeniero sistemas tengo maestría en ciencias exactas creo que la si creo en la ciencia me encanta la física creo que de corazón me hubiese gustado ser físico en fin lo que no encuentro sentido en muchos ateos es que nieguen rotundamente la existencia de un dios la cosa es que la fe no tiene nada que ver con la ciencia por eso es fe la fe misma biblia la define como la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y veo mucha gente que de ciencia no toda porque hay grandes científicos de la historia que han creído en algún día a ver hay algunas contradicciones dentro de su propio argumento esto no lo voy a tratar desde mi ateísmo sino que lo voy a tratar desde filosofía de la ciencia y la primera contradicción es decir no entiendo por qué quieren mezclar la ciencia con dios y después él dice que dios es un fenómeno comprobable que debería estar dentro de la ciencia no se notan esa contradicción la primera premisa es totalmente correcta no pueden mezclar a dios con la ciencia y eso va para ambos bandos no puede ser ateo y decir que puede demostrar conciencia la no existencia de dios no eso tampoco se puede por qué motivo porque la ciencia trabaja a través de objetos de estudios y no tenemos un objeto de estudio llamado dios dios es una idea y como cualquier idea podría ser como podría no ser pero no es comprobable ni falseable al día de hoy o sea yo no puedo decir ni que dios no existe ni que dios si existe si escuchan un gato toma huyando es mi gata que entró en celos el punto es cuando yo hablo de ciencia lo hablo a través de hechos a través de hechos podemos decir que las cosas que salen en la biblia porque ustedes piensan que es el único dios que exista en 40 mil religiones cosa curiosa hay algunas religiones que son ateas como el taoísmo o algunas ramas budistas yo como sebastián no puedo decir que dios no existe por ende cuando ustedes me preguntan sebastián crees en dios como postura personal yo soy ateo si ustedes me lo preguntan desde la ciencia pues entonces soy agnóstico esta esta es la que está metiendo ruido saluda y di hola hola ando cachonda entonces yo no puedo decir que dios no existe a través de la ciencia pero yo tampoco puedo decir que dios existe a través de la ciencia temas de la biblia como adán y eva como el diluvio universal y cosas así ya científicamente pueden ser demostradas que no existen porque la biblia trabaja con elementos que son de la vida real de verdad existió el pueblo de jericó de verdad existieron los sumerios etcétera etcétera también existieron los hebreos y los egipcios con base a eso yo sí tengo un objeto de estudio del cual agarrarme a través de la ciencia específicamente de la historiografía y decir cosas como no existió no es no existió jesús los hebreos nunca fueron esclavos de los egipcios pero el concepto de dios es más amplio que la biblia 40.000 religiones y todos creen en dios de manera distinta que yo soy dios que dios es el universo que todos somos dios que existen varios dioses que dios es una entidad superior a nosotros que evolucionó a partir de nosotros y cada quien se crea su propia idea de dios yo para ser ateo también tengo una idea de dios a la cual oponerme entonces bajo un concepto tan amplio de lo que es es en cierto sentido la palabra dios científicamente no podemos decir que no existe pero ojo científicamente tampoco podemos decir que existe mando de nintendo switch puedo decir que existe un mando de nintendo switch de nintendo switch porque lo estoy viendo y claramente es nuestro de play porque claramente estoy viendo que existe ese mando y ya se wiki seba no te vuelvas polémico bla 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 etcétera etcétera pues hay temas que hay que hablarlos y esto también es parte de la ciencia es un debate que existe hace tiempo y no sé por qué hay personas que dicen si no se dice a dios porque no se dice a ciencia porque la ciencia no es opuesta a dios puedes creer en dios y puedes hacer ciencia no creer en ciencia la ciencia no es una creencia no es un tema de fe el ateísmo por otro lado es una no creencia tampoco es parte de la ciencia el ateísmo es una postura que se opone ante la existencia de un dios a sin teo dios sin dios en resumen respondiendo la pregunta original del chico ese es el motivo por qué no se debe mezclar la ciencia con dios o con dioses y por otro lado si también a mí me molestan aquellos ateos que agarran la ciencia como argumento contra la existencia de dios porque eso también está incorrecto así que ya lo saben la ciencia es algo aparte de la historia de dios y de la historia de no creer en dios si tú de manera sesgada te quieres poner una venda en los ojos y crees que a fuerza puedes demostrar conciencia que existe o que no existe pues eso es totalmente anti científico por el lado religioso y totalmente cientificista por el lado ateo y alguien me va a decir wiki seba si estás tan consciente de estas ideas de que para ser científico la mejor postura es ser agnóstico porque entonces como postura personal te mantiene siendo teo porque yo no creí crecí bajo una doctrina religiosa yo no crecí bajo reglamentos religiosos como la mayoría yo simplemente no creo en dios oh 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 e Gracias por ver el video.